Tempranito en la mañana en el parque central Juan Pablo Duarte del municipio de Nagua Ahí están los aeróbicos Estos aeróbicos se llevan a cabo en el polideportivo Pero en el polideportivo hay algunas deficiencias con la electricidad Y aquí están en el parque central, municipio de Nagua Bueno y pasamos de inmediato al malecón de Nagua La marea está bastante alta, fruto de la situación climatológica Y siempre venimos a grabar aquí a pedirle al presidente Danilo Medina que se recuerde el malecón Nos quedan estas matitas de cocos Ahí como muestra de que cada día más el mar se acerca Miren como ha estado carcomiendo Y desde aquí le pedimos a Danilo Medina que por favor se recuerde que aquí en este lugar Él prometió y solicitó a Obras Públicas tomar esta obra para terminar Es una necesidad para Nagua Danilo Medina te estamos pidiendo el malecón Desde aquí desde aquí desde el mismo lugar Frente a las aguas A las olas del mar Atlántico Adiós líder Allá abajo está el pueblo Danilo El mar está aquí arriba Danilo corre Gracias por ver hoy Gracias por ver time Gracias.